... Soy Mar Gómez, participo en esta edición de Cortometrajes por la Igualdad con un corto que se llama Adiós Tortilla y bueno, es un corto que refleja la realidad no solo de ahora, de los jóvenes o de la relación de pareja, sino la realidad que se viene observando, yo te diría, desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que el hombre se junta con la mujer, los roles que aceptan estas mujeres y cómo les condiciona el asumir ese papel en el que no es tan a gusto, de qué manera puede explotar la situación. Hola, me llamo Leonor Bruna, he dirigido Pasionaria, es mi primer corto y bueno, estoy encantada de que me hayáis invitado en Valencia, de que esté seleccionado, de que haya sido premiado, de estar dentro de este DVD con otros seis trabajos y bueno, la verdad es que estoy muy ilusionada porque estuve hace dos años también en Valencia, precisamente también con un corto, pero que no era solo mío, sino de la escuela que yo dirijo en Zaragoza y estuvimos nominados en Cinema Jove, o sea que la verdad es que me encanta venir a Valencia porque siempre que vengo tiene que ver con algo relacionado con un premio, con una selección. Bueno, así en tres palabras, mi corto viene a contar el paso de una niña a mujer en un momento determinado de la historia de España, en el momento en el que también la sociedad española pasaba, digamos, de la niñez, del proteccionismo del dictador a la madurez de la democracia.